este es el cdi cuna campeona y baratería ya lo están terminando de perdón es el cdi del polideporto de la estrella estoy porque hacemos vídeos todos los días hoy fue el día número 372 pero este es el cdi de la estrella acá en el polideportivo de la estrella que visitó pues hace unos cuatro días en la ciudad y que ellos están garantizando que no hay ningún problema de riesgo en esta montaña pero el gestor ambiental los vídeos dicen que ojalá pues se revise muy bien para que a futuro no vaya a haber ningún problema de deslizamiento de esta montaña y que vaya a preocuparnos si lo voy a decir y te veo para este es prácticamente ya casi terminado el cdi de la estrella porque la estrella la parte más alta de si lo ve de la parte externa ya en la parte interna y así van puestas obras de este cdi para un entero en tiempo real en la ciudad de cali colombia hoy martes 3 de marzo de 2020 si los hondros del cdi de la estrella el polideportivo de la estrella y así está quedando aquí por eso es el centro de cali colombia y hay una fuerte cantidad de cali colombia pero también note ustedes la cantidad de miel porque estamos por todos lados las plantas, los árboles, con este aborizamos y sin bajar la ciudad de Cali, especialmente en la ciudad de Cali. Sí, los vecinos de Parcánico, CDI de la Estrella de Salud, CDI de la Estrella de Salud, la estrella de la Cali, la Vida de la Ciudad de Cali, en la ciudad de Cali. CDI de la Estrella de Salud,